A veces le oigo decir Mujer bruja El rico lo que te asusta Pero Yo ya no quiero no Esa poquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la toqué I know you don't love me Like you saved you I know you don't love me Like you saved you I know you don't love me Like you saved you Like you saved you I know you don't love me Like you saved you 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 I know 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 you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!